arroba tele expo rd es el usuario correcto para que nos puedas contactar y bien les mencionaba al inicio del programa de que estaríamos dando seguimiento porque que fue mucho el contenido que tuvimos la oportunidad de poder recapitular en la feria agropecuaria del norte Isaac Neal que cumplió cumplió a cabalidad la misión de poder abarcar absolutamente todo lo sucedido de hablar con personas puntuales y de disfrutar de todo lo que los participantes tuvieron la oportunidad pues de ver es que se produjo bastante bien y precisamente a continuación nosotros vamos a ofrecerles a ustedes esta opción de que puedan ver esta parte artística que viene siendo desempeñada y protagonizada por dos niños sumamente talentosos que tienen una habilidad y muy poca vergüenza para poder hablar en público pero que igualmente también siguen teniendo esa inocencia que obviamente ensancha el corazón y nos honro a todos veamos autoridades civiles militares y educativas a esta feria regional agropecuaria impulsada por nuestro presidente Luis Tabinabe a través del Ministerio de Agricultura en este maravilloso espacio los productores tienen la oportunidad de presentar sus productos como lo ha organizado la que llevan en que estar en el centro de la ciudad, o sea, este es un lugar que debes conocer Disfrutemos de las bellezas de nuestros ciudadanos, de nuestros campos, disfrutemos de esta feria, sean todos bienvenidos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuénteme de qué tan bien ve el desarrollo de esta feria que prepara o que presenta el Ministerio de Agricultura. Bueno, tú sabes que ha sido un empeño de nuestro presidente Luis Abinader en el empeño que ha puesto sobre el campo dominicano. Y nosotros contamos con un staff de directores y ministros que están dedicados a cuerpo completo a que a nosotros no nos falten los alimentos. Por eso hoy esta provincia Duarte, que acoge siete provincias del nordeste, estamos dándole al público, dándole a conocer a las comunidades. Todo lo que tenemos, todo lo que sembramos, todo lo que producimos. Por eso hoy nuestra provincia Sánchez Ramírez, como tú ves aquí, somos eminentemente agrícolas, aparte del oro. Porque claro, tú sabes que tenemos el oro de la barri, pero nosotros somos altamente productores de arroz, de piña, de plátano, de frutos menores, como tú puedes ver aquí. Como es el zapote, como son las aullamas, como son las lechosas, como es el cacao, que tenemos también miles de tareas de cacao. Inclusive le estamos dando un ajatán grande para tratar de montar una fábrica ya de tanto cacao que poseemos, porque el cacao nuestro viene a San Francisco. ¿Qué más te podemos enseñar? Las berenjenas. Te podemos mostrar también mucha yuca que producimos, porque también allá tenemos fábricas de cazave. O sea, tenemos diversos rubros menores que también están por ahí, donde podemos mostrar y enseñar que nosotros como provincia tenemos todo. Poseemos nuestra área turística, que es el lago de la presa de Atillo, donde invitamos no solamente a las provincias que convergen hoy aquí, sino al país y al mundo que nos visite, porque tenemos y estamos explotando la zona ecoturística que tenemos en la provincia. Lo invito a ustedes a que cuando puedan nos acompañen. Las gobernaciones, lo que estamos es para servir. Somos entes de nosotros hacerles saber al mundo lo que poseemos y lo que tenemos. Por eso quiero que ustedes vayan personalmente, hagamos la visita previa para que vayan allá directamente a Cotuí. Bueno.